¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí te va, Javi! ¡Javi! ¡Ahí va! ¡Ya, dale! ¡Arranca la línea! ¡Fíjate tu valor, nos regalo! ¡No lo dejes a mierda todo! ¡No lo dejes a mierda todo! ¡Javi! 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 ¡Vamos, directo! ¡Vamos, directo! ¡Vamos, directo! ¡Vamos, directo! ¡Corre! 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 a la bola! ¡Fuera! ¡Corre! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ojo ahí, Alex! ¡Ojo Beto! ¡Wala, bola! ¡Vamen, fío! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien, bien!